Hola, somos Lagartijas Tiradas al Sol, nosotros venimos de México. Somos un colectivo de artistas, no nada más teatreros, sino de muchas otras disciplinas. Y venimos a presentar el rumor del incendio, aquí a la bellísima ciudad de Girona. ¿Qué sentiste en tu primera noche en Girona? El terror. Luego nos tomamos dos whiskies, y luego ya un poco borrachos nos tomamos un absente. Nos caímos como cuatro veces. Confuso. El terror. ¿Cuál es el rumor de un incendio? Para nosotros en México en este momento, el diálogo con la realidad, con una realidad concreta, sitúa el teatro en otro lugar, que no es como constructor de ficciones únicamente, sino como un espejo, sino como un lugar donde se puede no solo reflejar, sino inventar la realidad, tanto el pasado como el futuro. Y un poco como que de eso se trataría. Se pide al gobierno federal la entrega de las y los precios políticos. 50 millones de pesos, 100 armas calibre M1, 50 pistolas Brownie 9 milímetros, difusión en todo el país de discursos y corridos grabados en voces de militantes del Partido de los Pobres. Estamos haciendo una recopilación de datos contada a través de un personaje que puede conectar al espectador con sus sentimientos y justo con estos datos para que en México se sepa que eso existió. No lo sabían decir señor, lo abrigo, pero se costó que era sangre o eran de manera de golpe, señor, de golpe de vara, de golpe. Cosas horribles, como lo que está pasando ahora. No es lo mismo el narcotráfico que la guerrilla para nada, pero tienen más o menos un mismo origen. Matamos más de 18 soldados y dejamos a más de 20 heridos. Luego el ejército informó que había prendido a 109 personas, pero en realidad todos sabemos que eran mentiras, que tan solo en la comunidad del Quemado habían prendido a 106 campesinos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos... ¡No! ¡El primo Zula! ¡El primo Zula! ¡El primo Zula! ¡El Rubén! ¡Figueroa! 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 ¡Como candidato a la gobernadora de Diablo! Quiero ofrecer una amnistía para Lucio Camaya. Solo, sin concreto, una entrevista con él en una carta del IVA de mayo. Lucio, explica a Figueroa las condiciones para este posible... ...encuentro. A mi madre en algún momento me dijo... o sea, decía lo de la cárcel y decía que le dolió mucho y siempre vivía como ahí, como muy atormentada por algo, pero nunca, nunca logró expresármelo a mí. Y cuando decidimos hacer esta investigación, empezamos con la investigación en general sobre la rebeldía y se fue acotando gracias a este personaje de mi madre y pues yo entendí muchas cosas. Nosotros no tenemos la verdad, hay miles de versiones. Creemos que es súper necesario en México que se reflexionen ciertas temáticas de las que no se reflexionan. Dibujo insatisfecho mis huellas en el infierno Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas Mandó a matar el gobierno cuatrocientos camaradas ¡Ay, plaza de Tlatelolco! ¡Cómo me duelen tus balas! Cuatrocientas esperanzas a traición arrebatada Vídeo... ¡No! 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 Gracias.